Ahora tú, ¿cómo te llamas? Jessy ¿Te gustó lo que hiciste hoy Jessy? ¿Qué fue lo que más te gustó? Todo Algo en particular de todos los eventos, ¿qué fue lo que más te gustó? Dibujar ¿Dibujar? ¿Por qué? Uy, yo no sé si no sé si no sé si no sé si no sé Me gusta dibujar ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Montar tabla ¿Montar tabla? ¿Y lo haces? ¿Algo que no te gustó? Todo te gustó, vale. Gracias, chao.